En estos momentos, la cantante Britney Spears se pasea por las calles de Los Ángeles en un Mercedes-Benz SLR McLaren, un auto con todos los yerros valorado en casi medio millón de dólares, que ella recientemente modificó un poquito para que su hijito viajara lo más cómodo y seguro posible. También nos enteramos que a la novia de Enrique Iglesias, la tenista Ana Kornikova, le gustan las cosas grandes. Por eso se pasea en un Cadillac Escalade EXT. Pero esperen, porque el bachatero Andy Andy se gastó más de 50 mil dólares en esta misma camioneta. No me gustan bien grandes. Irónicamente, tengo un vehículo grande ahora. Tengo una Cadillac, una jipeta ahí bien grande. Ah, un Escalade. Sí, un Escalade. Pero me gustan, realmente me gustan los carros. No chicos, pero no me gustan tan grandotes, no. Dos famosas que comparten el mismo gusto son la supermodelo Tyra Banks y María Celeste. Ajá. Ambas guían un hermoso Lexus SC, un coche descapotable que hace virar las cabezas por donde quiera que pasa. El de Mari es de su color favorito, obviamente, al rojo vivo. En el mundo del reggaetón, no todo el dinero es invertido en el bling blineo. También se gastan sus chavitos en sus rides. Daddy Yankee maneja con estilo un BMW 750i, blanco y con todos los powers. Mientras Don Omar tiene transporte para cada ocasión. Una motocicleta para salir de su carnaval. Estos son los juguetes más grandes que tengo. Mi homer, mi Yamaha Banshee 2004, blanco también. Y este es el bebé. Y este es el bebé. Y bueno, como yo soy un hombre pequeño, bueno, pequeño no, sino con poca estatura, tuve que compensar y comprame un homer. Y para finalizar, ¿sabían que Madonna y Luis Miguel tienen algo en común? Pues sí, el sol de México y la reina de la música pop se mueven con estilo dentro del inmenso y lujoso Maybach. El elegante y cómodo auto que cuesta 350 mil dólares es una mezcla de carro y limosina, ya que tiene tanto espacio en la parte trasera que los asientos se reclinan como si fueran camas. Ay Dios, como habrán gozado allá atrás, ¿verdad?